La tenemos como la cuna de la cuera tuteca, que nos da gusto estar aquí en esta exposición, que nos está invitando el señor gobernador al presidente municipal y al presidente municipal que nos está dando apoyo a venir a representar la cuna de la cuera de Turo, Tamaulipas. Y aquí estamos presentes en esta bonita feria con la exposición, que usted vea a la gente lo que se hace, lo que se hace. ¿Qué le dicen los artesanos de Tula? Pues a los artesanos de Tula siempre los estamos ensortados, que díganos con el ramo de nuestra artesanía, que se divide de cada quien, ¿verdad?, que tenemos aquí, feria, tenemos feria, tenemos, este, de la mitad, tenemos, este, de la mitad, tenemos, este, de la mitad, la corona,tro, de la mitad, tenemos, este, de la mitad, donde hemos visto, al otro lado, que está saludo, y tenemos, este, de la mitad, tenemos, este, de ellos, entonces, este, de la mitad, Ahora, como pueblo mágico, ¿cómo ven el desarrollo potencial y económico para el municipio de Tuba, Tamauleta? Bueno, ahí vamos a empezar. Mi nombre es Ramón Muevesa Maldonado. Soy arquitectónico de Tuba, Tamauleta, Tuba, Tamauleta. Mi título es la artesanía de Tuba, Tamauleta. ¿Cómo ven a tus compañeros ahí en Tuba? ¿Están organizados o les falta un poquito de organización? ¿Qué le dicen a sus compañeros de Tuba? ¿Que se unan? ¿Algún mensaje de sus compañeros de Tuba que ahorita en la exposición, Feria Estatal de Tamaulipas 2013? ¿Qué les puede decir? De las mandones hay que siempre sigamos unidos para participar a todos los pueblos que nos hacen invitación el gobierno de Tamauleta. ¿Y el último su nombre completo? El último su nombre es Antonio Reina Hernández, que tengo mi taller en Tuna, Tamaulipas, taller Reina Garza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.